Buenas, bienvenido a todo mi canal de YouTube, como ya me conoces, el Marito, primero que nada, como siempre, mandarle un saludo a toda la gente, que se suscribe, que le da like, un abrazo grande a todos. En particular quiero mandarle un abrazo grande a Mauricio, un amigo, que me hizo llegar una muy buena historia, que le pasó a él verídicamente. Esta historia se llama Acompañante Fantasma. Resulta que él es camionero, y un día iban por la ruta, iba él y dos camioneros más, vamos a decir. Uno iba adelante, él iba en el medio y había otro que iba atrás. Y, bueno, en la noche ahí, ellos tienen tipo radio así para comunicarse entre ellos. Y este, y dice que en un momento dado, vamos a decir, kilómetros, que no se veía nada, viste, porque en la ruta es así. Dice que en un momento dado, uno de los compañeros les dice, che, muchachos, ¿no vieron el hombre ese que estaba en la ruta? Y dice que, que mi amigo Mauricio le dice, que hombre, le dice, le dice, por favor, Dios, que hombre. Y mira para el costado, se le va a poner, mira para el costado así, y dice que el tipo estaba sentado en el asiento del acompañante. Dice que él quedó congelado así, obviamente, y dice que el tipo le dijo que no se asustara, que no le iba a hacer nada, que él se iba a bajar un poco más adelante. Pero, que no tuviera miedo, y tal, y dice que le contó que, que había tenido un accidente, y eso ahí, y bueno, tal. Y dice que unos metros para adelante, dice que ese hombre desapareció. Y iba con él en el camión sentado al lado, una persona, pero en realidad no era una persona. Era un alma de alguien que había muerto en la ruta. Por un accidente, o por X motivo. Una cosa muy zarpada. A los camioneros les pasa mucho esas cosas. Tienen muchas historias. Así que, bueno, Mauricio, gracias por haberme llegado esta historia. Y, bueno, como le digo a toda la gente, un abrazo grande, nos vemos en el próximo video. El Marito.